Bilbao, ¿cómo has cambiado? Sí, Bilbao ha cambiado mucho estos pasados años. Puentes, avenidas y paseos, grandes torres y vistosos museos. Pero ahora Bilbao necesita su segundo gran cambio. Ahora toca construir el Bilbao de la gente. Soy Yone Goirizelaya Ordórica, abogada. Me presento a la alcaldía de Bilbao para hacer la defensa de la gente, de toda la gente que vive en Bilbao. Mi ama Pili era de Deusto. De su mano pude conocer la cruda verdad de la emigración, ya que fue alguna de aquellas niñas de la guerra. Mi aita, Rafael, era de las siete calles, marino. Mis primeros años como abogada fueron en el despacho de la calle Bailén. Pude conocer bien las necesidades sociales de la gente y asumir la defensa de las clases populares necesitadas. También soy Dan Chari, del Valeo La ETA. Y con el Athletic se activan y manifiestan a menudo mis ganas de vivir. Estoy convencida de la gran fuerza que tiene el feminismo. La mirada feminista es hoy la llave para cambiar el mundo. Queremos reivindicar todo Bilbao para ese gran cambio necesario a favor de la gente, sin dejar a nadie al margen, desde Peñascal hasta Bando, centro y barrios, pequeños comercios y el turismo que respeta nuestra identidad. Bilbao tiene que ser la ciudad de todas y de todos, de Ivón, Josefina, Ismael y Musoukir. Asumo este compromiso personal. Siendo alcaldesa abordaremos este gran cambio que necesita Bilbao. ¡Gracias!